Buenas tardes, mi nombre es José Sintrón, director de JTC Solutions. Nosotros somos una empresa que se diseña e instala sistemas de respaldo de energía solar. Ya contamos con seis años de experiencia instalando este tipo de sistemas. Primero que todo, quería agradecer a Werner Gutiérrez, a Chelino, a toda la gente organizadora y felicitarlos por este evento tan importante. Una de las cosas que quería resaltar era la problemática que todo el mundo conoce del sistema eléctrico y sobre todo lo que afecta en las fincas. Las ventajas que puede brindar este tipo de soluciones para las fincas se van desde fincas pequeñas hasta fincas grandes. Estos sistemas tienen una versatilidad que se pueden instalar en cualquier tipo de finca y brindarles una solución efectiva y rápida para todos los problemas. Hay problemas con el sistema eléctrico, desde el agua para los animales, sintomas de enfriamiento de leche, todo ese tipo de problemas que se pueden solucionar con este tipo de sistemas. Nelson, el ingeniero, va a dar la presentación, va a desarrollar la presentación y va a explicarle un poco de todo lo que es, cómo funcionan los sistemas paso por paso y de qué corresponden cada sistema. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes ya. Gracias. Vamos a empezar entonces hablando un poco de los sistemas solares. Sabemos que la energía solar puede ser aprovechada de varias formas, pero nosotros nos vamos a enfocar en la energía eléctrica que podemos producir a partir de la energía solar, que se llama energía fotovoltaica. Bueno, y vamos entonces a relacionar cómo esta energía puede ser aplicada en el sector agropecuario y qué beneficios nos puede traer ese elemento. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los componentes del sistema solar, donde tenemos obviamente los paneles, que son los que cantan a la energía del sol, para poder transformarla en energía eléctrica. Luego eso tenemos que pasar por un equipo llamado inversor, el cual nos va a transformar esa energía, que es una energía eléctrica continua, lo que llamamos DC, a corriente alterna, que es la que normalmente usamos nosotros, bien sea 110, 220 o un trifásico ya. Y el tercer elemento importante serían ya las baterías, que es la parte donde vamos a almacenar esa energía, porque tenemos que tener un almacenamiento para esa energía. Además de eso, estos sistemas solares, hay dos tipos de ellos, uno que se llama conectado o on-grid, o el desconectado que viene siendo off-grid. Aquí nosotros, en nuestro país, o la problemática que presentamos, nos vamos a enfocar en lo que son los off-grid, que son los sistemas que se usan para respaldo eléctrico, o inclusive para estar desconectados totalmente del sistema eléctrico y ser independiente. Gracias. Entonces, estos sistemas, ambos, nos pueden dar un beneficio en ahorro energético, pero el off-grid, que es el que vamos a enfocar, aparte de eso nos da ese respaldo que es el que queremos. Bueno, como les estaba explicando, el sistema off-grid puede ser, bien sea totalmente independiente, en donde vamos a tener 24 horas continuas de energía que se produce del sistema, sin nada del sistema eléctrico local, o puede ser como un sistema de respaldo a un periodo de tiempo determinado, ya por el estudio y la implementación que se haga. Aparte de esto, los sistemas pueden ser desde una solución pequeña, como para una aplicación específica, por ejemplo, iluminación, o algo más macro, como ya un sistema de riego ya complejo. Bueno, entonces, hablando un poco ya de lo que es las aplicaciones que hemos ya implementado, tenemos, por ejemplo, sistemas de iluminación para vaqueras, en donde no hay necesidad de prender una planta, digamos, de unos 30 cabezas, 50 cabezas que a veces manejan dentro de una de estas fincas, sino que con un simple sistema sencillo de un panel, un inversor de 500 watts y una sola batería, pueden realizar esta actividad ahorrándose significativamente combustible, y obras o usos de esa planta que requiere una gran cantidad de mantenimiento que no necesita nuestro sistema. También tenemos la parte de los sistemas de riego, en donde hay numerosos casos de estudio, en donde se ha visto que ha aumentado la productividad de la hacienda al tener un sistema de riego respaldado y confiable. Andando un poco más en esto, bueno, los sistemas de riego pueden ser desde una bomba sencilla, la bomba que ya viene es un kit que viene ya con su panel solar, la bomba y su banco de batería, y puede ser implementado en zonas remotas de forma fácil y económica, a sistemas de riego ya existentes, en donde lo que hagamos es instalar nuestro sistema y adaptarlo a lo que ya tienen, para usarlo como sistema de respaldo en los casos de corte eléctrico, como lo estamos presentando actualmente en el país. Bueno, hablando un poco más allá del sistema de riego, básicamente los componentes es lo mismo que de un sistema centralizado. Los paneles solares, las bombas de agua solares, que realmente son bombas que trabajan en DC, controladores de riego, como para hacerlo ya algo más programado, no tener que estar, no tan manual, sino ya por horarios que uno mismo programe. Y si queremos ir un poco más allá todavía, ya vienen unos sistemas con sensores de humedad, en donde ellos envían una información a esos controladores y ellos determinan si hace falta regar o no. Bueno, a nivel mundial han habido muchos casos de éxito que se han podido presentar, y de hecho cualquiera lo puede buscar por Google y leer un poco más allá de eso, en donde tenemos casos tanto en la India, como África y América Latina. Nosotros, aquí en América Latina, se ha implementado más que todo para las zonas remotas, y las zonas donde hay poco acceso a la electricidad, que es lo que más o menos queremos nosotros enfocarnos y tratar de llevar aquí al sector agropecuario a que piense en este tipo de sistema como una solución real. Algunas otras aplicaciones, digamos, más sencillas o otra aplicación, viene siendo la iluminación, como ya le dije, la iluminación para las vaqueras, o quizás la casa de campo completa, pues en donde lo que se requiera es tener una comodidad a la hora de estos cortes energéticos, y quizás no tener que prender una planta en un momento o un periodo donde no hay una actividad de la finca como tal, ¿no? No voy a prender mi planta si en ese momento no estoy produciendo, no estoy haciendo nada, solamente la quiero para mi comodidad, bueno, este sistema puede ser también para ese momento, y tener mi casa con mi aire, nevera, algún tipo de entretenimiento, televisor, internet, inclusive, mantener la comunicación con la hacienda, ¿no? Que a veces sabemos que no llegan las líneas telefónicas, Movistar, Digiteli, la única comunicación es por internet, bueno, este sistema es importante para quizás tener 24 horas de comunicación con mis trabajadores. En la parte también de la ganadería, bueno, podemos tener aplicaciones de lo que es cerco eléctrico, y bueno, nosotros hicimos un caso de éxito en una hacienda en el Guayabo, en donde el sistema está implementado para el ordeño mecánico. Aparte del ordeño mecánico, el mismo sistema tiene la ventaja de que puedes implementar el lavado de las vaqueras, llenado del tanque y el enfriamiento de la leche con este sistema. Ya esta persona, bueno, ya tiene como 3, 4 años con el sistema y el ahorro a nivel de horas de planta y combustible lo han llevado a a beneficiarse, pues, a aumentar la productividad, ya que el combustible, el poco combustible que le despachaban lo ha podido utilizar más en las maquinarias que en la misma planta. Y eso lo ha, verdad que este, ha sido un éxito. Bueno, en un resumen de lo que estábamos hablando ahorita de las aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos, como les dije, sistemas de iluminación, bombas de agua, equipos de comunicación de internet, para las casas, ordeño mecánico, enfriamiento de leche y los sistemas de riego. Bueno, vamos a hablar un poco de los beneficios como tal de cualquier sistema solar, no solamente en la parte agropecuaria, porque, bueno, ahorita estamos enfocados en lo que es el sector agropecuario, porque estamos en este evento, pero realmente nuestros sistemas son para el hogar, para la oficina o para cualquier empresa. Una de las ventajas, obviamente, es la autonomía energética, ¿no? Que puedes tener independencia del sector eléctrico nacional, bien sea 24 horas o las horas de autonomía por las cuales se dimensione el equipo, el sistema, ¿no? Sostenibilidad, que es lo que habla ahora estas nuevas tendencias de energía verde, ¿no? En donde se reducen emisiones de carbono y se contribuye con el medio ambiente. Esto, nuestros sistemas son totalmente energía limpia, no hay combustión, no hay mantenimiento, no hay piezas mecánicas que requieran aceite, es totalmente electrónico y perdurable en el tiempo, ¿no? Bueno, en esto tenemos que ver los costos a largo plazo, en donde, como les expliqué, al ser un sistema en donde el mantenimiento es mínimo, nuestros costos, si lo comparamos con una planta, a largo plazo van a ser muchos menores, ¿no? Quizás la inversión inicial sea un poco mayor, pero al proyectar eso a unos dos años vemos que el sistema fotovoltaico es la solución más adecuada. Y la versatilidad en donde, como les expliqué, pueden ser instalados en formas remotas, en zonas remotas o lo podemos instalar de forma centralizada en una casa o oficina y puede ser desde lo más pequeño a lo más grande. Todo va a ser, depende de la necesidad del cliente y de la carga que queramos energizar. Bueno, hablando un poco más de lo que es la sostenibilidad, como le dije, reducción de emisiones de las emisiones de carbono, que a su vez estaría ayudando no solamente al medio ambiente, sino también a la misma producción de la hacienda. Esto es una parte en donde el ahorro energético en muchos países ya se ha ido implementando, aquí todavía quizás falte un poco, pero ya hay países en donde la energía fotovoltaica, el mismo gobierno ha financiado estos sistemas porque, digamos, el excedente que se produzca de esto, las compañías eléctricas lo descuentan de tu factura, ¿no? Eso aquí todavía no se ha implementado y faltará algo, pero ya es una realidad en muchos países. además, hay otros países que se encuentran ya en promocionando el sistema es en reducción de impuestos o en préstamos que le hacen a las personas para implementar este tipo de sistemas. Y bueno, obviamente al tener todos estos beneficios que les estuve hablando, vas a mejorar tu rendimiento agrícola, agropecuario y bueno, ya como les dije, el caso de éxito que tenemos en la hacienda ya en el Guayabo. Bueno, más beneficios económicos que ya estuvimos conversando y bueno, ya entonces haciendo un resumen de todos estos beneficios, como les dije, ahorro económico, adaptabilidad, que digamos que puede ser zona remota, de lo más pequeño a lo más grande, la escalabilidad que es, yo mi sistema puedo arrancar por ejemplo con una autonomía de dos horas por dar un ejemplo, pero quizás unos años más adelante puedo aumentar mi banco de baterías más grande y ya aumento ese periodo de autonomía, quizás unas seis horas por dar un ejemplo. También yo puedo arrancar únicamente con el inversor y baterías y luego entregar los paneles solares. Entonces el sistema me permite ir creciendo poco a poco y no necesariamente tenemos que hacer una inversión inicial en una sola parte. La amortización, que bueno, que al hacer nuestra inversión inicial ya vas a tener un periodo de cero mantenimiento, lo cual te va a permitir tu retorno de inversión rápidamente. Todos los equipos tienen sus garantías, los paneles solares, los fabricantes le dan garantías mínimas de 10, 15, 20 años. Las baterías, ya trabajamos con las baterías de litio, que es lo más actual y bueno, dan un tiempo de vida de 10 años. Nosotros, bueno, si el fabricante dice 10 años, nosotros podemos dar 5, por dar un ejemplo. Bueno, fácil mantenimiento, ya lo estuvimos hablando. Monitoreo, muchos de nuestros inversores, si disponemos de internet, pueden ser monitoreados a través de una aplicación en el teléfono. Nuestros sistemas incrementan el valor quizás del inmueble o de la oficina o donde esté instalado, ya que con esta problemática que tenemos energética, al ofrecerle a algún cliente una oficina o algo con un sistema de respaldo energético, eso va a incrementar el valor, ¿no? En donde puedes darle un mejor precio, ¿no? Y la sostenibilidad que ya hablamos del medio ambiente. Bueno, hasta aquí es la, digamos, la charla como tal de paneles solares. Voy a dejarlo con mi compañero José Tomás que le va a hablar un poco más al respecto. Bueno, nosotros desde que comenzamos hace unos seis años con este proyecto, la idea desde un principio fue no vender kits a lo loco, sino ir con la asesoría al cliente para que el cliente esté seguro de qué es lo que va a comprar y qué es lo que se va a implementar de manera de no gastar o vender equipos por vender y que pero que tampoco nos quedemos cortos, que el equipo sea funcional, ¿verdad? Porque la idea de nosotros es brindarle garantía y brindarle un servicio postventa de manera de que o que pueda crecer con el tiempo, ¿verdad? Pero que también se sienta apoyado, pues nosotros no instalamos, todas nuestras instalaciones van con la norma, las hace Nelson como ingeniero y todo se hace con la norma. Ahorita en el sector agropecuario, bueno, la problemática es pareja para todo el mundo, todo el mundo tiene problemas con la luz, pero como digo yo, ninguna finca es igual, todas las fincas tienen sus equipos diferentes, todas las fincas trabajan de forma diferente, todas tienen consumos diferentes, trabajan en horarios diferentes, son muy parecidas, pero todas tienen consumos diferentes y en el momento de la asesoría es muy importante saber cómo trabajan para el momento de diseñar bien y que el equipo le funcione perfectamente y también porque aquí nosotros tenemos un, que yo digo el chip de la Venezuela anterior que era dejar todo prendido, todos estos sistemas van de la mano del ahorro energético, ¿qué significa eso? Que tenemos que optimizar la energía, porque mucha gente que me dice, no, yo quiero prender tres aires, un aire de cinco toneladas, hay que ir a la eficiencia, todos estos sistemas y eso nos encargamos nosotros de asesorar antes de la compra, antes de poder emitir un presupuesto formal, optimizar de qué es lo que le vamos a ofertar, de manera de que el equipo le funcione tanto desde el primer día hasta que ya me imagino que en un tiempo van a, por lo menos que ahorita estamos trabajando con baterías de litio que es lo último, pero esto como cualquier tecnología va cambiando y van a venir otras tecnologías más fuertes que duran más y con más potencia. Como dije, la parte de la asesoría es fundamental y bueno, estamos aquí para cualquier pregunta si tienen alguna inquietud. Muchas gracias a José y a Nelson, un aplauso por favor. si alguien tiene alguna pregunta. Gracias.